Saludos amigos y amigas, nerds, geeks, raritos, freaks, profesionales de la informática, novatos, expertos, bienvenidos sean a mi canal de YouTube, mi nombre es Carlos Jiménez, Javachim X, en el día de hoy les voy a enseñar como optimizar cualquier distribución con el sistema de inicio INIT SYSTEM D, si, el controversial SYSTEM D, Sistema de inicio que ha reemplazado SYSTEM D y otros sistemas de inicio, demonios, de arranque, proceso 1, number 1, que se encarga de manejar servicios, demonios en el sistema, UNISLIGHT, linux, existen alternativas a SYSTEM D, como OpenRC, ROOT INIT, DIAMON TOOLS, etc. pero, no venimos a hablar de ellos, nos centraremos en SYSTEM D. Primero, debemos conocer los comandos relacionados al manejo de servicios con SYSTEM D. Primero, les recomiendo leer las páginas de los manuales de cada uno de estos comandos. Buscar la documentación de SYSTEM D para que estén bien empapados. Primero, el ejecutable barra BIN barra SYSTEM D. Dependiendo de la distribución, es instalado en otros lugares, este ejecutable siempre será el proceso 1. Tenemos SYSTEM CONTROL, comando importante, puede que el más importante. Con este, habilitamos, deshabilitamos, iniciamos servicios, y vemos el estatus de cada uno, entre otras funciones. JOURNAL CONTROL, este comando, parte de SYSTEM D, es usado para manejar los LOG, LOGS, BITÁCORAS, existe para auditar sistemas, identificar fallos, errores, en los LOGS y BITÁCORAS. Tenemos, BOOT CONTROL, con este comando, hacemos, la instalación, de SYSTEM D BOOT, anteriormente, llamado, GUMMI BOOT, fue absorbido por SYSTEM D, como casi todo, ya que parece que, LENAR POTTERING, tiene como objetivo, crear un microsistema operativo, encima del kernel de Linux. BOOT CONTROL, en conjunto de GNU-EFI, y EFI BOOT-MGR, crean entradas, entradas, de el manejador, de BOOTEO, EFI, SYSTEM D BOOT, en computadores, con UEFI, y SECURE BOOT, continuamos, tenemos, LOGIN CONTROL, sirve para manejar, sesiones, de todos los usuarios, logueados al sistema, con solo, un comando, como, LOGIN CONTROL, KILL SESSION, más, el número de la sesión, del usuario logueado, se acaba la sesión, este comando, no solo pertenece a SYSTEM D, se ha hecho, un fork, o bifurcación, STAND ALONE, independiente, llamado, ELOGIN D, que es, ampliamente usado, en distribuciones, que no usan, SYSTEM D, por ejemplo, distribuciones, que quieren tener, el escritorio, GNOME, o PLASMA, necesitan, ELOGIN D, si no van a utilizar, SYSTEM D, tenemos, UDEV, ADM, ADMIN, parte de, UDEV, D, otra absorción, de SYSTEM D, que se encarga, de autodetectar, hardware, ya que este, tiene, una lista, o, base de datos, de todo el hardware, y usando, reglas, carga, los módulos, ejecuta, comandos, predeterminados, si un dispositivo, o nuevo hardware, es conectado, al computador, algo muy parecido, a plug and play, en Windows, sin UDEV, Linux, era un desastre, horrible, a la hora, de poner, hardware nuevo, en Linux, por ejemplo, tarjetas de sonidos, y, modems, dialog, era, una, pesadilla, ponerlos a funcionar, en Linux, pero eso, ya pasó, hace mucho tiempo, UDEV admin, monitorea, controla, y prueba, eventos, entre el hardware, y el kernel, en distribuciones, no, systemd, existe un fork, creado por, los desarrolladores, de Gentoo, llamado, UDEV, para hacer, esta misma función, en conjunto, con, openrc, el login, D, se puede, hacer, que Gentoo, ejecute, genome, sin ningún problema, sin, tener, systemd, distribuciones, como, D1, el fork, de Debian, que no utiliza, systemd, utilizan, estos, forks, los anteriores, son, los componentes, principales, de systemd, ahora, pasemos, a los systemd, guión, está, systemd, NS, pound, se usa, para correr, un sistema, CH root, en, una distribución, ya corriendo, creando, un contenedor, usando, un name space, de el kernel, como, son, tantos, comandos, de systemd, les vuelvo, a repetir, busquen, y lean, los manuales, de cada, comando, ya, para pasar, al topic, de este video, seguimos, con systemd, analyze, para analizar, con este comando, se hacen, muchas cosas, pero, las cosas, que más nos interesan, o, opciones, de este comando, son, systemd, analyze, blame, systemd, analyze, critical chain, systemd, analyze, plot, bien, ya entrando, en materia, en la terminal, teniendo, una distribución, que tenga, systemd, ejecutamos, systemd, analyze, blame, esto es, para que, lo hagan ustedes, cuáles, consisten, de analyze, blame, vemos, cuáles son, los procesos, que toman, más tiempo, en, bootear, en el computador, toma, más tiempo, en el proceso, de booter, corrido, luego, con systemd, analyze, critical chain, nos damos cuenta, que hace que, el gráfico, aparezca, más lento, en nuestro ordenador, ya que, el proceso, entre el, boot, se ejecutan, los servicios, y después, entra, el, gráfico, o servidor, de la, X, si es el que, usamos, o, weyla, ahí mismo, en la terminal, escribimos, systemd, analyze, plot, y exportamos, una imagen, vectorial, SVG, y la abrimos, con, inkscape, y analizamos, en esta, e identificamos, el proceso, más lento, en todo, el proceso, del booter, y, más adelante, tomamos, acción, con, los procesos, y servicios, que ofenden, el, boot, y hacen, que este, sea, lento, en nuestro, sistema, linux, con, init, systemd, y, bueno, que hacemos, ahora, ahora, tomamos, cartas, cartas, en el asunto, optimizando, systemd, y toda, la distribución, con, un mínimo, esfuerzo, ya, ya, que, pocos, les gusta, compilar, su propio, sistema operativo, y, utilizan, distribuciones, que, ya, viene, todo, precompilado, tomen, y, copien, una lista, con, lo, necesario, a, continuación, primero, una, distribución, con systemd, que, les, aseguro, que, ya, la, tiene, luego, buscamos, la, forma, de, bajar, si, la, distribución, no, tiene, estos, paquetes, o, servicios, debemos, de, clonarlos, en, git, y, compilarlos, pero, si, distribución, tiene, disponible, en, los, repositorios, solamente, tenemos, que, bajar, thermal, de, acpi, de, jvg, jvg, ananisi, o, very nice, pre, e, e, balance, debus, broker, y, gamemode, div, seleccionar, un kernel, pre, compilado, que, ya, este, parcheado, que, no, de, nuestra, distribución, si, no, lo, compilamos, nosotros mismos, seleccionar, kernels, licorice, samod, sen, sources, o, ck, linux, sources, la, la, mayoría, de, estos kernels, están, en, distribuciones, como, ubuntu, debian, pero, no, están, en, los, repositorios, oficiales, así, que, hay, que, buscarnos, estos kernels, ya, pre, compilados, tienen, reemplazando, el, cpv, scheduler, oficial, de, el kernel, de linux, ya, sea, por, bmq, o, el, cpv, scheduler, de, con, colibas, también debemos de habilitar el módulo del kernel y configurarlo ZRAM, habilitar ZSWAP, al igual, habilitar el IOScheduler, BFQ, se encuentran todos, en, el kernel, de linux, también, debemos cargar los módulos, DRM, de video, KMS, kernel mode settings, que se carguen directamente, en el INIT RAM FS, también agregamos módulos críticos del sistema, como, los manejadores de disco duro, AHCI, SD, SG, varios de estos módulos, que son necesarios para cargar disco duros, antes de iniciar el sistema, en GROUP, en la entrada de los menú de la distribución, agregamos, quiet, lock level, igual a 3, para un boteo silencioso, sin ningún tipo de letras, que relenticen, el boteo, les diría, que hicieran pre-link, de los binarios, y librerías, que están instaladas, en el sistema, pero, no todas las distribuciones, soportan, este proceso, y puede que queden, con un sistema, no boteable, e inútil, con esto, tienen más que suficiente, aunque tengo par de haces, bajo la manga, para optimizar aún más, System D, les dejaré, esto, y, en otro video, ya será, sigan, lo que haré, a continuación, con esta distribución, de Arch Linux, que he instalado, acabada de instalar, está fresquecita, no se ha, configurado nada, no se ha, modificado nada, está todo, stock, de fábrica, lo que instala, Arch Linux, la usaré, como ejemplo, para esta tarea, ya que, es una de las distribuciones, que, aceptó, System D, primero, que muchas, otras distribuciones, y, System D, siempre está actualizado, a la última versión, en Arch Linux, tanto, como en Gentoo, no, no conozco, otras, dos, otras distribuciones, aparte, de estas dos, que son las que, tienen, System D, siempre, a la última versión, no, entonces, continuaremos, en el computador, más adelante, los, dejo, con un poco, de música, de aposento, alto, que Dios, nos dé luz, y nos ilumine a todos, en nuestros, nuestras metas, en este año, ya, que, ha comenzado, bastante bien, ustedes saben, mi nombre es, Carlos Jiménez, Abashin, y, continuaremos, en otro video, ya que, este video, les puede servir, para hacer, una base, un cemento, donde, van un piso, antes de construir, la casa, con esta lista, y con, lo que ya, les he dicho, en este video, pueden ir preparándose, para, lo que viene, ya, siguiendo, que es, optimizar, su distribución, con SystemD, ya que, todas, las distribuciones, la mayoría, de todas, las distribuciones, están utilizando, SystemD, es un, sistema, muy controversial, ya que, ha absorbido, la mayoría, de las utilidades, de todos, de todas, las distribuciones, y se ha convertido, casi, en un, microsistema operativo, como ya, les había comentado, últimamente, en la distribución, Debian, ha habido, unas, elecciones, para, la diversidad, de, inics, de, iniciadores, del sistema, proceso, número uno, y, han decidido, que van, a explorar, creando, spins, con, distintos, inits, ya sea, openrc, ru, init, diamond tools, nine base, entre otros, osis, ve, normal, como utiliza, slackware, game tool, utiliza, openrc, void, linux, r, init, r, u, init, y, que más, puedo decirles, espero, que la pasen bien, que la luz, esté con ustedes, la fuerza, y Jehová, y su hijo, Jesucristo, gracias, por ver, mis videos, hasta, la vista, donde cualquiera, es un lunático, no salen de la esquina, porque siempre, están en pánico, el espacio, la habitación, del pánico, con calmo, y de salmo, rimas, llámeme, de ese mecánico, el dominicanico, que prediquen los discos, aunque los tigres, viven en un moranje, como pico, aunque mi bloque, parezca un zoológico, no la matrigo, son ranas, que dan pila, cotorra, y venden perico, y siempre están mocas, pero privan en tiguerones, y si no se mueren, de un, se les tapa los pulmones, muchos tienen cuchillo, otros chilena y chagones, otros siempre están armados, porque tienen piedra, los riñones, la película de Calpa, y suerte es solo una película, viví la vida, viví la vida, que vos te apaginaba, en la calle, más problemas, que en un libro de matemática, I'm going in Bronx, pero I'm from Dominicana, de que yo estoy de la calle, mi pana, de la calle Dominicana, donde no sale la luz por la mañana, y cuando entra sale por la delvana, de que yo estoy de la calle, mi pana, de la calle Dominicana, donde no muerto mujer, en la fama, que en tu vida, y el tristote ama, la calle Dominicana, el remix, Black Sky, instrumental, el aposento alto, tratado en audio, yeah, yo un 07, el flea, yeah, nosotros fuimos llamados, fue, para salir para la calle, el aposento alto, ajá, ajá, yeah, y yo, cuídame, que voy para allá, es verdad, es que yo estoy de la calle, mi pana, de la calle Dominicana, donde no sale la luz por la mañana, y cuando entra sale por la vermana, es que yo soy de la calle, mi pana, de la calle Dominicana, donde no muerto mujer, en la fama, ya me he hecho olvidar, que Cristo te ama, no tengo ganas, de entrolar y fumar, mi pana, a mí no me hable de volar, sino en avión, mi pana, ni de flon, de fierrón, como yo, su entana, no soy de flon, de gran front Dominicana, ese reto, que fue criado en el gueto, donde la gente fraca y mata, va a salir, sería un abierto, donde el más viento se la pasa, mezclando, se lento, y hasta el mar, cuando se muerda, se queda fiel, en la calle donde crece, la paz y la guerra, al que no pedece, amanece, si este pie bajo tierra, al que tira, las piedras, donde la mano, hoy no lo tengo, la trayecta caliente, me consube de contento, pero bueno, junto al menor, con su último concierto, bailando con mujeres, con un gozo que no siento, con dinero sucio, como una serpiente en el desierto, con dinero falso, que soy falso, y quien que está muerto, el chamaco no le importa, si la calle está difícil, solamente quiere conseguir dinero fácil, le dispararon en el piso, y así de ahí, si el lenguaje sigue vacío, pero aún está en el chat, si en la calle hay más problemas, que en un libro de matemática, difícil de entender, como la ortografía asiática, es mejor vivir como yo, una vida evangélica, aunque para viajar, si te faltan nueve años de práctica, dos hermanos en el crimen, fue tan solo una película, aquí nadie sobrevive, aquí te falles en particular, nunca deje que surte aquí, sobre el agua de vida, y salte el punto, que puede ser tu punto de partida, en tu coro no me incroyo, mejor me aparto, y aquí te mata por lo tuyo, y aunque pica, claramente la biblia la espina, aquel gozo que el mundo no da, y un paso que tuplica, es que yo soy de la calle, mi pana, de la calle dominicana, donde no sale la luz, por la mañana, y cuando entra, sale por la ventana, es que yo soy de la calle, mi pana, de la calle, tome ni ganas, donde no hay tu mujer, hay la toma, que no hay que olvidar, que Cristo te da, escúchame, que este flujo, en el cielo, que no encontré, malante, que tu pobre, que tu yo, y también ti tenés, sin palomería, porque el king, ya la desecho, no necesito, un ring, un ring, sin el photoshop, vivir la vida, pa' viejo, sea pa' brillar, y bailar, sin que tu mamá, te diga na', una pistola guayana, que se te puede pegar, pero la vida, es como un ave, volando se va, que no le finge, brille en la oscuridad, y baja, con la última pin, de navidad, pero al otro día, todo eso se va a acabar, porque como dice, salve un montón, es vanidad, vivir pa' ti, y tener tres mujeres, en tu cama, tener placer, alcohol, dinero y fama, que vivo bajito, aunque en la calle, en el diálogo, las 24 horas del día, noche del día, de la semana, es que yo soy de la calle, mi pana, de la calle dominicana, donde no sale la luz, por la mañana, y cuando entra, sale por la mañana, es que yo soy de la calle, mi pana, de la calle dominicana, donde no falto, mujer en la alma, tener placer, que Cristo te ama, tú sabes que Cristo te ama, el feliz, aposento alto, es así, es pa' la calle que vamos, ya, y de la alma, y ya mantenga el logo, comenzó, en español, próximamente, y de la calle, pues la cierta, aquí voy a serbroso, en inglés, aquí voy a hacer la calle, Gracias.